Una gran jornada de baloncesto con final amargo para los nuestros. Así se podría resumir la disputa de las Copas Junior Masculina y Femenina que tuvieron lugar este pasado domingo de forma simultánea en el Palacio Multisos de la capital. Sendas citas con representación al Carreña y con parecido final, ya que tanto el Salesenos en la Copa Junior Masculina, como el Ferial Plaza Guadalajara Basket en la Femenina, se colaron en la gran final del torneo, pero ahí hincaron la rodilla. En categoría masculina, el Salesenos arrancó la competición imponiéndose en semifinales a Luca Albacete. Los locales arrancaron mucho mejor, pero los visitantes amagaron con la remontada en el tramo final, si bien la victoria quedó en casa 69-62. Ya por la tarde, la gran final ante el Cervantes Ciudad Real arrancaba de nuevo con dominio del Salesenos Guadalajara. Sin embargo, poco a poco los ciudadareños fueron comiendo terreno a su rival para llegar a descanso liderando por la mínima 30-31. En la segunda mitad, Salesiano luchó por volver a tomar el mando del electrónico, pero no pudo ser, y la Copa se fue a Tierra del Manchega 61-69. Por su parte, en Féminas, el Ferial Plaza se coló en la gran final tras derrotar 58-50 al maristas en un encuentro con muchas alternativas. De hecho, las alcarreñas llegaron a ponerse con 9 puntos de renta, pero las moradas reaccionaron y se colaron en la gran final ante el Kriptana. Una final que comenzó con un Guadalajara básquet enchufado desde el exterior. Ya en la segunda parte, las de Dani y Gómez amagaron con romper el encuentro, pero una gran reacción de las visitantes igualaba el choque antes de entrar en el último cuarto. 10 minutos cargados de tensión y emoción que se terminó llevando al cuadro visitante 72-76.